Hola que tal, Zenobrero aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo un deck para poder farmear a pawns en nivel 40 y 30 Lo único que necesitan es los hermanos Paradoja y su habilidad de constructor de laberinto Por supuesto esa es una habilidad que tienes que farmear, que tienes que sacar Entonces es lo único malo Otra cosa es que hay varios de ustedes que están empezando Entonces tal vez no tengan portales dimensionales Que es lo óptimo que siempre se usa con constructor de laberinto Pero en este caso ya varias personas han subido videos usando H de gravedad Ya que lo único que nos preocupa son los payasos El cambio de posición de los payasos más bien Entonces H de gravedad es la alternativa para que no estén cambiando de posición los enemigos O también pueden usar agujero de trampa exclusa Para poder ponerles a sus payasos boca abajo y que ya no se puedan mover Ahora, la razón por la que yo voy a usar mejor los portales es porque yo los tengo Y porque son cartas de evento, entonces creo que son más baratas Estar consiguiendo las hachas de gravedad Que son cartas súper raras de sobre O también la carta ultra rara de agujero de trampa exclusa Pero sí, esas son las opciones que tienes en caso de no tener los portales O si tienes un portal puedes también rellenar con hachas o agujeros de trampa Ahora, otra cosa por la que prefiero yo los portales es porque los gatos me van a ayudar a sacarlos En caso de que no los saque al principio Pero bueno, así dejaré mi deck También estoy usando simplemente mi combo final de Pira Con un monstruo de fusión de 2800 Y bueno, como también tiene globos maravillosos voy a destruirlos con tormenta Y lo bueno es que al final voy a tener siempre un portal boca abajo o boca arriba Que puedo destruir y así destruir sus globos Entonces sí, simplemente son puras cartas de robar Combo final y cartas protectivas para nuestro laberinto Ahora sí, vamos directo al duelo Ups, nunca pongan duelo automático, nunca lo hagan Solamente se me fue el dedo Costumbre Así que tengo que ver Quitarlo lo más rápido posible Que no haga nada Ya hizo algo, desgraciadamente Y justamente puso mis pirañas ¿Tendré que hacer esto? ¿Es lo malo del nuevo botón? ¡Sácame! Como dije, es lo malo del nuevo botón Y ya tiene exactamente su payaso Termino turno Bueno, es que el payaso no va a estar cambiando de posición Que no lo hace tan seguido Exacto, le voy a poner otra razón para no ponerlo de defensa Ese es el tipo de rol que uno puede tener Pero no hay tanto problema Ah, déjenme ponerles el deck por mientras está la animación Que nos va a atacar Perfecto Y por si las dudas voy a sacar otro portal En caso de emergencia Tenemos ya El portal para nuestro muro de laberinto Pero como verán Sus payasos casi nunca cambian de posición Entonces no hay tanto problema Igual incluso podrían hacerlo sin portales Vamos a empezar a activar buena administración Perfecto, nos salió algo para regresar Vamos a colocar otra buena administración boca abajo Lo bueno es que llevo tormenta Entonces no hay tanto problema Y vamos dragón del trueno A adelgazar más el deck Buena administración Probamos otras dos Y regresaré Polimerización Colocaré otra carta para robar boca abajo Y listo Si eviten ese error que yo acabo de cometer Simplemente siempre que vayan contra Bounce Piénsenlo bien Ponerle duelo normal Pero si, así como ven No está cambiando de posición a sus payasos Entonces básicamente es Nada más Los portales y las hachas Están nada más en caso de emergencia En caso de que los empiece a activar Que va a dar el efecto del payasito Vamos a activar una vez esto Y regresaremos A Perioku Me podría bajarme puntos de vida Tiene 1800 Podría bajarme 1300 Pero me dejaría con 1350 Entonces No es necesario Vamos a tirar el gato Este deck Este deck me parece que asegura Los 8000 Podría ser un sacrificio Pero no Vamos a hacerlo así Tiramos el portal Y ahora si Turno final Y vamos nuestra tormenta Destruimos todo En realidad es nada más para sacar nuestra piraña No es que tenga algo Que nos debamos preocupar Y activamos el portal Para regresar a nuestra piraña Pero así como ya convocamos También puedo convocar mi monstruo de sacrificio Y activar polimerización Simplemente para puntos extras Uff la salvagota que me di con mi portal Ahora si Pasaje Para nuestra pequeña piraña Ririoku De nuestro monstruo de 1800 A la piraña Y donde el martillo Si tenemos los 5000 Y atacamos directamente Como dije Nada más tengan cuidado Con su del auto duelo Ese botón es mortal A veces Pero si Ahí tenemos Victoria Vamos a ver Cuantos puntos tenemos Uff una carta poderosa Perfecto Una de las cartas De la rara Tenemos 2500 Por victoria con remontada O 2000 Más 500 Cartas al límite 500 extra Son ya son 3000 Vamos a ignorar Cartas brillantes Más de 9000 Es más de 9 daño Son otras 3000 Serían Los 6000 Y tenemos Cartas mágicas Cartas de trampas Por supuesto Lo vamos a activar Por ley 200 Invocación especial Invocación por fusión Es lo mismo Son 500 extra 6700 Y bueno Aquí yo en este caso Convoqué por sacrificio Que me dio 300 más Se puede hacer fácilmente Ya que Bones No tiene tantos Monstruos poderosos Pero si puede llegar A tener un monstruo de 3000 Que es la calabaza Pero tiene que tener La calabaza Y su Su castillo Entonces Es un poco difícil Que lo logren Así que Pueden optar Por tener 300 Por el sacrificio O 300 Por cartas brillantes Y ya con eso Aseguran los 8000 Con la campaña Así que si También pueden asegurar Los 8000 Haciéndose daño Como yo lo quería hacer Nada más que No tuve tanto daño Entonces si Perfecto Pero bueno Eso sería todo Por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como seguirme En las redes sociales Si lo desean Nos vemos en la próxima Bye 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 Gracias.